¿Viendo estas imágenes? ¿Quién diría que tiene 50 años? Más de una daríamos lo que fuera para poder conservarnos como el Macpherson. La top model se encuentra estos días de vacaciones y viendo esta fotografía que ella misma ha colgado en las redes sociales, en la cubierta de un barco parece una sirena. La australiana luce tipazo en bikini y a la vista está que puede presumir de abdominales y piernas esculpidas. De hecho, según explicó hace unos meses, la modelo se ha puesto en manos de un especialista en medicina alternativa que ha cambiado su vida. Una de las reinas de la pasarela también se ha apuntado a la moda de los batidos que desintoxican y purifican el cuerpo. Por ello no es de extrañar que esté así a sus 50 años. El Macpherson además ha confesado que se ayuda del botox y las vitaminas para lucir un rostro más joven pero sin pasar por quirófano. ¿Quién diría que con este cuerpazo ha estrenado unos estupendos 50? Un pacto con el diablo que muchas sin duda haríamos con los ojos cerrados.